3, 2, 1. Pues la mayoría sí, faltaron algunas cositas, pero pronto faltó, fue más esfuerzo. Sí, he logrado todo lo que me he propuesto este año, la verdad. ¿Cómo qué? He salido dos veces del país, estuve una vez compitiendo con mi deporte en Brasil y otra en Estados Unidos. Bien. ¿Qué faltó, por ejemplo? Por ejemplo, meterme al gimnasio y hacer ejercicio. ¿Has logrado todo lo que te propusiste en enero del 2014 para desarrollar durante todo este año? Sí, ya lo logré. ¿Como qué cosas? Como tener a mi hija. No todo lo he realizado. ¿Y a qué se debe? O sea, al tiempo. No. ¿Qué te faltó? No, yo casi todo, de hecho. Sí, llegó esta bebé, entonces no pude cumplir casi todas las cosas que quería, pero igual está bien. No todo lo que quería para este año salió, salieron más cosas que las que esperaba. Entonces uno dice, hay daños así, ¿no? ¿Este 2014 fue regio? Demasiado bueno, diría yo. O sea, fue para mí uno de los mejores años.